Ya hemos probado The Finals, un nuevo shooter competitivo free to play que está siendo desarrollado por varios de los creadores originales de la saga Battlefield que empieza mañana mismo su beta y que debéis probar si os gustan los juegos multijugador competitivos. Para hablaros de The Finals vamos a empezar por lo básico que es la base argumental y jugable de este título. El juego gira en torno a un show de televisión en el que cuatro equipos de tres jugadores se tienen que enfrentar en arenas de un tamaño mediano que son más grandes que un mapa de Counter Strike o Call of Duty pero más pequeñas que uno de Battlefield. En este mapa estos cuatro equipos deberán enfrentarse para conquistar un botín e intentar ganar la partida. Al inicio de cada partida de 8 minutos de duración aparecerán dos botines de 7000 dólares teniendo que decidir rápidamente a por cuál queremos ir. Si logramos hacernos con ese botín el siguiente paso será llevarlo a una especie de caja registradora que debemos de defender durante algo más de un minuto para que esos miles de dólares se sumen a nuestro marcador y al final de la partida el que haya obtenido más dinero es el que gana el encuentro. Se trata de un planteamiento sencillo perfectivo que debido al tamaño de los mapas y a la presencia de cuatro equipos hace que tengamos acción en todo momento. Luchas por el control del botín o de la caja registradora y mucha acción desde los primeros segundos de cada partida lo que ya de por sí da un ritmo bastante frenético que junta la breve duración de cada partida hace que queramos seguir jugando una y otra vez. La idea de este modo de juego principal está muy bien y es vibrante aunque si fuera solo por esto The Finals lo tendría muy complicado para brillar en un mercado saturado de shooters competitivos. Así que Embark Studios que son los creadores de este juego con muy buen criterio han decidido que hay que buscar un giro ese extra que los diferencie del resto y que está en un elemento que siempre ha sido muy bien valorado por los amantes de los juegos de acción, la destrucción de los elementos del escenario. En una época en la que Battlefield ha ido hacia atrás en ese sentido cuando era la reina de la destrucción o en la que Call of Duty coquetea tímidamente con ella, The Finals quiere demostrar cómo se hacen las cosas y casi todos los elementos que veis en el escenario salvo el suelo de la base o piso cero y ciertos contenedores se pueden destruir dando a cada partida muchísima variedad y provocando que tengamos que aprender muy rápidamente a jugar de nuevo a los shooters para adaptarnos a las posibilidades casi infinitas que nos da The Finals. Hemos de confesar que durante nuestras primeras partidas íbamos jugando como cualquier otro shooter probando a destruir una especie de cajas que había por el escenario y que activaban unas curiosas trampas explosivas, paredes de goma espuma y otros elementos que ya de por sí le daban un toque diferente al juego pero poco a poco nos íbamos encontrando con situaciones en las que veíamos cómo se rompía una pared un techo, un puente, invitándonos a ir probando por nosotros mismos esa destrucción total. Por poner un par de ejemplos, para saltar uno de esos cajeros ya protegidos decidimos destrozar el techo de un edificio con un lanzamisiles para colarnos por arriba algo que conseguimos sin ningún problema sorprendiendo a nuestros rivales para hacernos con el botín. En otra ocasión fuimos nosotros las víctimas de esta destrucción con dos equipos reventando el edificio en el que estábamos que acabó derrulléndose con nosotros dentro obligándonos a huir para no morir y a dejar desprotegido nuestro objetivo. Estos son dos ejemplos de otras muchas situaciones de destrucción que alteraban el mapa con edificios cayéndose, puentes rompiéndose, paredes quebrándose y sinceramente es alucinante la variedad de situaciones que da la completísima destrucción de The Finals. No hemos visto nada igual antes en un juego de este género, con este nivel de detalle y con todo ocurriendo a nivel del propio servidor para que toda la situación ocurra al mismo tiempo para todos los jugadores y buscar un equilibrio perfecto. A esto además hay que agregar otros pequeños elementos que suman como unas mecánicas de apuntado muy precisas y satisfactorias, personalización de tres tipos de héroes o roles de combate, sucesos aleatorios temporales que tienen lugar en el tramo final de la partida para agregar todavía más locura como lluvias de meteoritos, cadáveres que explotan, doble de daño en las armas, así como la posibilidad de resucitar a nuestros colegas y otros elementos que en conjunto logran provocar algo que no sentíamos en un shooter desde Dune Eternal, que es acabar en ciertas situaciones, ya hayamos vencido o mordido el polvo, riendo por culpa del frenesí, la diversión y el caos que hemos vivido en pantalla y que es enormemente divertido y alucinante. A nivel audiovisual, jugándola al máximo, The Finals es una auténtica delicia. A nivel de textura se ve también como cualquier juego de primer nivel de este 2023, pero además hay que agregar esa destrucción de la que os hemos hablado antes, efectos muy vistosos, un trabajo con el sonido muy bien realizado tanto en la localización de las pisadas como en los sonidos de las armas, efectos especiales y la música, y un conjunto que en definitiva es bastante agradable. Además, para ser una beta inicial, en la que aún no se habían probado muchas cosas, el rendimiento y la estabilidad han estado bastante bien, aunque nos hemos encontrado, por supuesto, con ciertos errores que eran de esperar, ya que la destrucción manejada desde el propio servidor es algo bastante nuevo y experimental que aún deben de ajustar, pero hemos quedado satisfechos en este sentido, aunque cuando la beta cerrada se inicie con más jugadores, es probable que haya más errores, algo que reconocen los propios creadores que admiten que esta beta se hace precisamente para realizar pruebas tanto de saturación de los servidores, como de varias mecánicas jugables que necesitan de ensayo y error antes de la versión final. Para ir terminando este vídeo, tras probar por primera vez The Finals, no hemos hecho más que sonreír y ver el potencial que tiene de convertirse en uno de los tapados del 2023, en una sorpresa de lo más agradable que si sigue por este camino puede cuajar y convertirse en una de las mejores propuestas que vamos a ver este año en el género de los shooters competitivos. Falta por ver si tras la beta cuando se lance The Finals en formato free to play, logra triunfar en un mercado tan saturado como este, algo que desde luego no va a ser sencillo, pero su obstrucción, caos y diversión son tan satisfactorios, tan agradables, y nos han hecho sonreír tanto que le vemos con muchísimas posibilidades y que nos hacen repetir lo que os dijimos al principio. Si os gustan los shooters multijugador, debéis probar The Finals y tenéis la ocasión durante unas cuantas partidas. Para nosotros ya se ha convertido en uno de los más esperados de este año. Esto es todo amigos de Vandal, si os ha gustado este vídeo ya sabéis, dadle a like, suscribíos, activad la campanita para que se os notifique cuando subamos nuevo contenido y ya sabéis, a jugar sin parar. Un saludo a todos, chao chao amigos. ¡Suscríbete al canal!